Tras cuatro años de doble demanda, libra exitosamente el ayuntamiento a deudo de casi 11 millones de pesos. El director de la área jurídica del municipio Raúl Villanueva Sauri dijo que recientemente se dio el acuerdo con la empresa de Guadalajara tras varias diligencias retomadas por la actual administración. Desde el inicio de esta administración hemos estado dándole frente a todas esas cuestiones pendientes que quedaban y sí, desde que empezamos estuvimos teniendo acercamiento con esta empresa Omniarrenda en la ciudad de Guadalajara y bueno, después de varias negociaciones pudimos llegar a un arreglo satisfactorio para el municipio y bueno, ahora ya se concluyó el expediente y ya se cerró. De hecho, inclusive yo estuve esta semana, la semana pasada, en la ciudad de Guadalajara y ya se concluyeron los expedientes en el juzgado de distrito. Sí, bueno, el proceso se inició a finales de la administración del licenciado Juan Carlos González y bueno, pues hemos estado trabajando aproximadamente dos administraciones, aproximadamente cuatro años. Villanueva Saure explicó que los adeudos que ya tenían con esta empresa desde el atraso de rentas, valor de los vehículos y los intereses acumulados sumaban 11 millones de pesos. Sin embargo, tras negociaciones, el ayuntamiento pagó solo dos millones y medio de pesos. En realidad el ayuntamiento tenía una deuda pendiente del arrendamiento de los vehículos de aproximadamente un millón seiscientos mil pesos, que fue lo que se dejó de pagar en administraciones anteriores. También tenía la deuda de cuatrocientos mil pesos aproximadamente de la cuestión de los seguros y igual tenía la deuda del valor de los vehículos, que bueno, dentro del contrato, pues prácticamente se especificaba que al término del arrendamiento se tenían que devolver. En caso de que no se devolvieran, pues se tenían que pagar. Entonces, bueno, ahí ya partimos con varios conceptos, que nos daban una cantidad bastante considerable, sin contar los intereses. Pero bueno, ya después de varias negociaciones, nosotros logramos bajar esa cantidad y bueno, a mi juicio era un arreglo atractivo y se logró llegar a la media de dos millones y medio de pesos. ¿Y ya se quedaron interviendo con los vehículos? Contamos ya con los vehículos, inclusive ya me mandaron la factura y solo de la factura de los vehículos eran ochocientos mil pesos, entonces yo creo que sí fue un buen arreglo. De esta manera dijo que ya con este pago se concluye el proceso que duró cuatro años, pero que ya en esos momentos quedó como caso cerrado para el municipio. El asunto ya está concluido, él tenía dos números de expediente en el juzgado de distrito en Guadalajara, en Zapopan, ya se concluyeron y nada más estamos en espera que nos giren los últimos oficios para concluir, pero en el transcurso de estos días vamos a trabajar. Sí, ya se pagó, ya está concluido, yo tengo el acuerdo donde ya se cierran los expedientes lo único que están terminando las anotaciones correspondientes en el registro público y en otras instancias. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.